Solo vengo a despedirme, yo no vengo a saludarte Porque al rozar tu mejilla me dan ganas de abrazarte Mi corazón se estremece y mi mente se deshace Solo tengo unos minutos para decirte unas frases Sé que te he dicho que ya te olvidé Que ya no quiero ni sentir tu piel Pero yo he mentido Fue mentira todo esto de Que estoy acostumbrado a estar lejos de ti No puedo soportar que tú te vas de mí No es cierto que te olvido Que puedo ser tu amigo después de haber recorrido Todo tu cuerpo No fue tan fácil aceptar que tú te vas Pues no ha sido sencillo dejarme llevar Pero que otra opción tengo si ya no me despierto con esa ilusión de amar Si tú no estás aquí Negable 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 Que estoy acostumbrado a estar lejos de mi alma No puedo soportar que tú te vas de mí No es cierto que te olvido Que puedo ser tu amigo Después de haber recorrido Todo tu cuerpo No fue tan fácil aceptar que tú te vas Pues no ha sido sencillo dejarme llevar Pero que otra opción tengo Si ya no me despierto con esa ilusión de amar Si tú no estás aquí Si tú te vas de mí